hola soy matías de todo lo que sea de coches rc y vamos a dedicar hoy este vídeo a todas esas personas que se están iniciando en el radiocontrol y que van a hacer su primera salida una de las cosas más importantes es que las primeras salidas obviamente no va a ser días de entreno va a ser días pues para mí ni para sacar tiempos ni conclusiones en cuanto a setup del coche sino a irnos familiarizando a lo que son las reacciones tanto de la emisora como del coche para que podamos pues aumentar nuestras habilidades a la hora de conducir y sobre todo de sentir en las reacciones del coche en las primeras ocasiones nos daremos cuenta de que no tenemos un feeling con el gas o con la dirección entonces no somos capaces de reaccionar a tiempo ante una situación en la en la pista vale que es lo que haremos para intentar mejorar esas cosas bueno pues lo más importante yo lo que os recomiendo es que limitéis el recorrido del gas no del freno solo del gas al 50 por ciento aproximadamente para así tener un mayor control en lo que es el coche que no se nos escape demasiado así todo nos daremos cuenta de que el coche sigue corriendo mucho y en muchas ocasiones se nos seguirá escapando y en cuanto a dirección yo también os aconsejo que le quitéis algo de velocidad al servo porque es cierto que el servo suele ser tiene tener mucha mucha velocidad en el giro y lo que pasa muchas veces que al principio no tenemos el tacto cogido a lo que es la emisora los movimientos en la dirección sobre todo pues nos tenemos que acostumbrar a hacer unos movimientos más suaves que no sean bruscos ya que si buscamos los topes normalmente lo que vemos que se nos empezará a ir de culo y acabamos trompeando o simplemente descontrolando y nos acabaremos saliendo de la pista y con el gas pasa exactamente lo mismo intentar ser finos con el gas mantener un gas lineal para que de esta manera pues tengamos un mayor control del coche y no acabemos pues pues en una zona muerta donde tengamos que bajar del pódium o esperar la ayuda de alguien que nos que nos vuelva a colocar el el vehículo es importante siempre que llegamos a un circuito subir al pódium visualizar cómo es el trazado fijarnos en los pilotos que estén conduciendo cómo trazan las curvas para intentar entender un poco por el sitio que debemos ir no nos fijaremos tanto lo que son los los saltos en sí en el caso de todo terreno porque obviamente si limitamos el gas lo que va a pasar es que los saltos por ejemplo dobles o triples en muchas ocasiones no vamos a llegar aparte del poder gas también es por la dificultad la dificultad que tiene controlar el coche en el aire que al final es algo que aunque parezca que no en el aire controlamos los movimientos y podemos rectificar y hacer enderezar el coche pues para que caiga bien en la recepción del salto es importante pues eso las primeras veces cuando cuando iniciamos la marcha hacerlo con un gas muy suave y siempre buscando una zona central en la pista no nos acercamos demasiado al interior pues para no acabar tocando el interior y volcando ni nos acercaremos demasiado al exterior para subirnos pues muchas veces al tubo y acabar pues pues bueno allí recogido por algún recogecoches o simplemente tengo que bajar del podio pues para poderlo meter otra vez en la pista no nos ponemos nerviosas a la hora de que venga otro vehículo y pensemos que le vamos a entorpecer ni vamos a acelerar ni vamos a frenar de en seco lo que haremos simplemente nos apartaremos nos abriremos para que nos pasen siempre por el interior vale siempre dejaremos la parte nos seguimos hacia la parte por decir una manera sucia la parte exterior para que nos pasen por la parte de la trazada donde ellos van mucho más rápidos y simplemente les dejaremos pasar y nada más no iremos detrás de ellos no intentaremos seguirlos porque va mucho más rápido entonces lo que no tenemos es que frustrarnos en esas primeras salidas y pensar pues hoy es que no voy rápido como es posible si tengo el mismo coche que está ganando pues bueno esto es una realidad obviamente estamos empezando y esto lleva muchas veces puedes pues meses incluso pues un año ponerte al nivel de los mejores pilotos todo dependerá luego del tiempo que le puedas dedicar al hobby yo recomiendo sobre todo al principio no gastar nada o prácticamente nada en extras para el coche ni intentar a lo mejor puedes tener un stock muy grande de neumáticos para ver cuáles son los que mejor se adecúan buscar en vuestro circuito de los pilotos que tengan vuestra marca pues un setup base simplemente pues para ir practicando con ese setup y sobre todo pensar que la mayoría de veces las mejoras que vendrán para ir más rápido al principio van a ser por vosotros mismos porque estáis en ese punto de aprendizaje y a medida que va a ir rodando incluso os daréis cuenta en la primera salida que de lo que es el primer depósito la primera lipo que hagáis al último habréis notado una mejoría en el sentido de decir la primera vez pues diréis ostras que desastre no se llegue recto no 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 acierto al gas voy todo el rato pegando golpes y en la última y las oye pues ya empiezo a ir por el sitio ya entiendo la dirección como funciona el tacto ya ha mejorado mucho o incluso pues hoy él he sido capaz de darle algo más de recorrido al gas porque la recta por ejemplo se me quedaba corto y la verdad es que ya lo domino y no se me va de lado pues bueno oye fantástico cuanto antes lo iniciamos mucho mucho mejor una de las cosas y sobre todo más complicadas que nos suele pasar es a la hora de que cuando el coche viene de frente tendemos a girar al revés o sea lo vemos cuando digamos el coche lo vemos venir así cuando pensamos que tenemos que girar a la izquierda cuando en realidad es a la derecha para evitar esto lo que debemos hacer siempre es imaginarnos sentados dentro del vehículo que estamos conduciendo el vehículo de esta manera todo será mucho más intuitivo y nos daremos cuenta que ese fallo va a desaparecer vale eso es una de las cosas más más complicadas pero a la vez pues que más nos van a nos van a favorecer pues ese aprendizaje porque es un punto complicado pero muy fácil de solventar porque yo os digo lo único que necesitáis realmente es imaginaros siempre dentro del vehículo si por el contrario quien se está iniciando no sois vosotros sino que es vuestro hijo o vuestra hija lo que sí que os voy a recomendar sobre todo es que tengáis mucha paciencia en el sentido de decir lo que no podemos es presionarlos porque tenemos que tener en cuenta que esto no deja de ser un hobby es para pasar un buen rato y eso es lo que ellos pretenden pasado un buen rato un buen rato con nosotros y si los presionamos pues pues esos momentos acabarán rápido porque de las primeras salidas que todo va a ser entusiasmo pues va a haber un punto en el que acabarán diciéndote pues escucha papá no me interesa no quiero no me gusta o no me interesa porque cada vez o me aburro o me gritas o no me apetece o no me apetece más entonces evitar sobre todo reñirlos o evitarlos al final hay que tener mucha paciencia y lo que hay que hacer es explicar el porqué de las cosas si se acerca mucho al interior pues explicar lo que pasa y por qué les está pasando intentar pues instruirlos y darle esas opciones para que esos errores no los cometan yo siempre recomiendo grabar los entrenos creo que es donde se saca mejor mejores conclusiones y en este caso siempre se dan bien pues bueno pues para luego verlos en casa y verlos ahí juntos enseñarles un poco pues por dónde están fallando pero siempre con unas risas y viendo pues pues darle ese ese toque un poco desenfadado y destensionar esos momentos en los que a veces no nos damos cuenta intentamos exigir porque creemos o creemos que pone mucho más rápido pero a veces esto pues pasa nos ha pasado a todos entonces lo que sí que recomiendo pues es esto no pues que tengáis paciencia y que seguro que de esta manera será muchísimo más fácil y que y que el disfrute va a ser para todos y siempre pues querrá volver a lo que es la pista a medida que vayamos teniendo más soltura de la conducción lo que sí que vamos a intentar es ir acercándonos a lo que son los interiores y empezar a emular más las trazadas que hacen nuestros compañeros vale nos daremos cuenta que iremos recortando algún segundo por vuelta y esa es la manera sobre todo nos daremos cuenta cuando cuando veamos que realmente nuestros compañeros tardan tardan mucho más en pasarnos que las primeras que las primeras baterías o depósitos no vemos al principio pasa mejor pues cada dos tres minutos nos vuelven a pasar y este tiempo se irá alargando hasta que llegue un punto que incluso pues que ya no nos pasen incluso que lleguemos nosotros a pasarlo pero bueno eso ya para eso queda mucho tiempo y y no hay que y no hay que tener prisa para para esto al final lo que tenemos que hacer es esto paciencia y y aprender sobre todo a coger esa constancia que es lo más importante a medida que tengamos esa soltura pues iremos subiendo el gas subiremos la 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 velocidad del del servo y lo dejaremos al final pues hasta que lleguemos al 100% al porcentaje que nosotros creemos oportuno y ya pues llegaremos a lo que es nuestro nuestro máximo una vez que ya hemos llegado a esto pues obviamente ya lo que ya nos tenemos que plantear es un es un plan de entrenos esos días de entrenos en los que buscaremos objetivos como mejorar el setup del coche y mejorar esos esos tiempos pues para afrontar las próximas las próximas carreras así que nada más por mi parte esto simplemente pues bueno son los consejos que os que os doy pues de la forma que yo normalmente siempre he afrontado pues esos primeros días o de la manera que se lo aconsejo pues a todos los pilotos que empiezan pues para que sea más fácil y sobre todo que no se frustren porque muchas veces cuando tú llegas al circuito tus expectativas son muy altas y te das cuenta pues que bueno que tienes que mejorar muchísimo y que no todo es es la máquina el coche parece que lo hace todo solo pero al final el que lo pilota es el que realmente saca el saca el máximo rendimiento y hasta que nosotros no nos hayamos adaptado al coche y a la emisora pues pues obviamente pues pues eso tardará tardará en pasar vale toda esta información la podéis encontrar también en mi blog os dejaré abajo el enlace donde aparte de ese pues pues podréis encontrar más información incluso lo que es el plan de entrenos del que haremos también un vídeo así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os pueda servir de ayuda si realmente vosotros pues ya ya no necesitáis esta información pero creéis que conocéis a alguien que pueda servir de ayuda pues compartirlo cuanto más personas llegue pues mucho mejor para todos y nada más nos vemos en próximos vídeos muchas gracias y hasta la próxima